Rosario, sé que me conoces bien y que no haces caso a las abradurías, pero si necesitas que te dé alguna explicación sobre mi relación con Luis, no tengo ningún inconveniente en contártela, por ser tú. Yo ya sé todo lo que tenía que saber. Tu hermano me lo contó. Entiendo que está haciendo una buena obra con ese profesor y... Y Juan... Juan estaría muy orgulloso de usted. Juan. No creo que nadie se pueda enorgullecer de mis actos. Se equivoca, señorita. Su hermano y yo sí. ¿Su hermano qué? Dígaselo. Dígale que está orgulloso de ella. Pues claro que me siento orgulloso de mi hermana. Eres tan buena, Rosario. Tiene que levantar el ánimo, Soledad. ¿Por qué has de levantar el ánimo? Porque Luis se marcha de Puente Viejo. Y yo vuelvo a estar sola en la casona. Pero supongo que es lo más conveniente. ¿Lo más conveniente para quién? Para él. Soledad Olmos se tomará su marcha como un triunfo. Y se hará presente para ti a cada momento del día. No, no. No hagas como que no te importa. Ese hombre tiene la gran facultad de hacerte la vida insoportable. No piensas hacer nada. ¿Hacer? No. Supongo que todo regresará al punto en el que estaba antes de que llegase Luis. A eso me refiero precisamente. La vida que llevabas era harto insatisfactoria, Soledad. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Has de actuar, hermana. A coger las riendas de tu vida. Trista, no sabría ni por dónde empezar. Abandona la casona. Mírate. Eres aún una mujer joven. Guapa, con talento, con fuerza. ¿A qué esperas? Aprovecha esos dones en lugar de lamentarte. ¿Crees que sería capaz de hacerlo? Tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Y fíjate quién te lo dice. Deja de lamentarte y actúa. Tiene gracia. Pues aplícate el cuenta. Aunque no lo creas, en cierto modo, lo estoy haciendo.